¡Gol! 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 No tiene acá, Aramillo por la derecha, viaja al esférico, puede medir el remate. ¡Atención, aquí se puede acabar! ¡Sí, señor! ¡Ovalle! ¡Gol! 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 ¡Otro boleazo! ¡Gol! 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 Llega otra vez, allá va Tigres a pelear en la salida. ¡Eso puede ser para Tigres, el contraataque sigue avanzando! ¡La pelota la tiene Tigres bien! ¡Carolina se quita la entrada, saca el tiro! ¡Gol! 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 ¡Es un tema que también tendrías que corregirse cuando vean disparos! ¡Cáron, entera conmigo! ¡Gol! Más atrás son Morales, la tiene Franca, puede sorprender. ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! ¡En el centro que puede ir el rebote! ¡Así lo hace goloso! ¡Cayó el séptimo! ¡Y sí! ¡En el último momento excelepe la acción defensiva! ¡Y qué gol! ¡Gol! 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 ¡Sigue Velázquez! ¡Velázquez entró al área! ¡Llega Velázquez! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!